de la provincia de Ayabaca, en Piura, una zona altoandina de Piura, con el señor Darwin Kinder Rivera, es el alcalde de la provincia de Ayabaca, y le agradecemos la amabilidad de permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Señor alcalde, tenga usted buenos días, muy amable por atender esta comunicación con RCR. A usted, muy buenos días, y gracias por la oportunidad, y de esta forma, informar lo que está pasando en esta provincia de Ayabaca, frontera del vecino país del Ecuador. Ustedes están mostrando preocupación, alcalde, respecto a que consideran que en la provincia de Ayabaca hay puntos que están totalmente desprotegidos. ¿Cuál es la situación en este momento de los límites fronterizos de Ayabaca con Ecuador, por favor? Bueno, Ayabaca es una provincia fronteriza con el vecino país del Ecuador, y contamos en estas zonas con una sola frontera formal. Formal me refiero que tiene puesto de control aduanero, y de la cual pues existe todo el control, que es en este caso llamada espindol. Pero asimismo, en Ayabaca tenemos más de seis a siete puntos, siete puntos exactamente, que son informales, que pasan caminando a través del río. Que por poner un ejemplo nomás es los calvas de Zamanga, lo que es remolino, el rayo. Estos lugares, por poner un ejemplo, son informales que a frecuencia existe el contrabando, y por ahí pueden emigrar también zonas de personas de mala reputación. Y yo hoy hago un llamado aquí a la presidenta para que considere estos lugares informales de con vigilancia, porque no contamos con vigilancia de la Policía Nacional, ¿no? Hoy nuestra provincia de la provincia de Ayabaca se encuentra prácticamente desprotegida, porque contamos nada más con catorce efectivos en la comisaría, y de lo cual no tenemos patrulleros, solo contamos con una moto lineal para atender más de ciento treinta mil habitantes que viven acá en nuestra provincia de Ayabaca. Lo que usted nos dice es de mucha preocupación, alcalde, ¿solamente cuentan con catorce efectivos de la Policía Nacional para resguardar a más de cien mil personas, cien mil habitantes en Ayabaca? Así es, así es, ciento treinta mil habitantes que somos hoy en día en Ayabaca, y eso, ese clamor lo hemos hecho al Ministerio del Interior, al menos que nos equipe con camionetas para poder acceder a los lugares que los problemas que tenemos al interior de nuestra provincia, pero lamentablemente hasta la fecha han hecho caso omiso a este pedido de estos patrulleros, mínimo queremos unas cinco camionetas en Ayabaca, porque son más de trescientos caceríos que tenemos en Ayabaca, fronterizos con el país vecino del Ecuador. Hoy en día, gracias a Dios, esta provincia es una provincia tranquila, de gente honesta, pero tenemos, con el temor del vecino país, tenemos el temor de que se convierta en un refugio, de repente, de personas de mal proceder, mal vivir, en esta provincia, ya que ya que estamos, dijo, a una hora, dos horas no más, de las fronteras con el vecino país del Ecuador. ¿Cuántos puntos, me explicaba, son seis puntos, y estos seis puntos son vulnerables, o sea, no hay ningún tipo de control, a excepción de una que sí tiene vigilancia? Así es, el que tiene vigilancia se llama espíndola, ¿no?, que tiene vigilancia de tanto del vecino país como del país nuestro, Perú, ¿no?, pero en este caso los siete puntos vulnerables que tenemos, como le puse, por ejemplo, Calvas de Zamanga, Remolinos, El Rayo, son lugares muy accesibles hoy en día por el contrabando, y que así mismo pasa cualquier tipo de persona sin control. Entonces, por ahí se pueden estar filtrando las personas de mal proceder a hoy, que estamos viendo en nuestro vecino país del Ecuador, la delincuencia, que se ha desatado, ¿no? Estamos muy preocupados, yo como autoridad, alcalde provincial, y por eso aún llamaba al Ministerio del Interior, que ponga más efectivos policiales, para que reguarden estos puntos muy vulnerables que tenemos hoy en día. Señor alcalde, ¿ha tomado contacto con usted alguna autoridad del gobierno, o algún representante de las Fuerzas Armadas? Bueno, hasta la fecha no. Hasta la fecha no tenemos, incluso no tenemos comisario, porque lo han invitado al retiro, ya se fue el comisario, hoy han dejado encargado nada más a un efectivo policial, y esperamos pronta respuesta, pues, de quién va a ser nuestro comisario, y la, y el equipamiento de la misma, ¿no? Porque como le digo, hoy en día estamos como una camisa de fuerzas, que tenemos por los catorce policías, pero no podemos movernos por falta de movilidad. Alcalde, el otro tema, lluvias extremas se han registrado en los últimos días, en las últimas semanas, en Ayabaca. ¿Cuál es la situación en estos momentos, alcalde? Bien, bueno, la lluvia ahorita está día y noche, en nuestra provincia de Ayabaquina, y lamentable es, pero hay que decirlo, nuestra provincia no cuenta con maquinaria pesada, si es que por ahí tenemos un par de cargadores, pero tan, son viejitos, hemos pedido la ayuda al gobierno nacional, al gobierno regional, bueno, gracias a Dios, el gobierno regional de nuestra región Piura, nos ha proporcionado tres volquetes y un cargador, pero no es suficiente para atender hoy en día más de diez caceríos que se encuentran aislados, como le he dicho, como es Tapal, como es Carrizal Bajo, Romeral, Vilcales, Rodiopampa, no, no es suficiente, porque estos caceríos están a tres horas, dos horas de nuestra provincia capital, entonces, yo hago un llamado a la ministra de vivienda, que el año pasado nos apoyó prácticamente todo el año, desde invierno, que enero que empezó del año dos mil veintitrés, con dos cargadores y cuatro volquetes, pero lamentablemente el día trece de este año que pasó, dos mil veintitrés, lo retiró de nuestra provincia de Ayabaquina, entonces yo hago un llamado para que retorne esta maquinaria de esa forma, no sufran los estragos de la naturaleza de nuestros pueblos, que hoy en día, sí, ya van más de doce días aislados, ¿no? Porque contamos con un solo cargador operativo, que es de la región. Ese llamado lo hago la ministra de vivienda, señor periodista. ¿Cuántos pobladores se encuentran aislados en estos momentos? El Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, tenemos un promedio más de diez mil habitantes, hoy aislados, ¿no? En diferentes zonas, y es muy preocupante porque yo justamente ayer he estado coordinando con las autoridades de la región, funcionarios, para que a ver qué forma me pueden ayudar acá, porque la verdad, en tres sectores largos que tengo, con varios caseríos, no puedo hasta la fecha despejar los derrumbos, los deslizamientos de los cerros que hoy en día estamos teniendo. No es preocupante y yo espero que a través de su medio nos escuche la la presidenta para que nos pueda ayudar con maquinaria acá en este provincia fronteriza con el Ecuador. Una de las zonas afectadas era el distrito de Montero. ¿Qué evaluación tiene al momento? Sí, el acceso a Montero también es un distrito que está a una hora de mi provincia y a Baquina. Definitivamente también no tenemos acceso hoy en día comunicación por la carretera que nos conecta, porque lamentablemente las plataformas de la carretera se han ido abajo, no pueden pasar ni motos lineales, y pues eso es lamentable, ¿no? No, yo le he mencionado a nuestro alcalde distrital solicitar a través de la región, gobierno nacional, también la ayuda, ¿no? Pero hasta la fecha no le ha llegado, es lamentable eso. Yo con mi provincia no puedo atenderle comunicado porque no tengo la maquinaria adecuada. Espero que pronto también atiendan a mi distrito que es Montero para que de esa forma rehabilitar las carreteras que la gente es la que sufre porque ya no cuenta hoy en día con alimentación de primera necesidad para poder sobrevivir. Señor alcalde Darwin Quinde Rivera, alcalde de la provincia de Ayabaca, gracias por atender esta comunicación. Alcalde, no dude en tomar contacto con nosotros, usted nos ha explicado la realidad en su distrito dramático, la situación, estando protegido en zona de frontera, estando protegido también ante la delincuencia, solamente cuenta con 14 efectivos, no cuentan con unidades vehiculares para patrullaje y ahora que se registran lluvias no cuentan con maquinarias a pesar del ofrecimiento del gobierno central. Así que no duden en llamarnos alcalde en el momento que usted lo requiera para revelarnos lo que está ocurriendo en su provincia. Le agradezco la gentileza, señor alcalde. Muchísimas gracias, gracias a ustedes.